Bueno, seguimos desplegados. Hoy estamos desde el estado Sucre. Estamos chequeando, supervisando la operatividad de las plantas potabilizadoras. En este caso estamos en la planta potabilizadora Turimiquire. Bueno, acá se capta todo lo que es el agua cruda, ¿verdad? Del embalse Santiago Mariño. 5.000 litros por segundo, todo lo que es la cloración, la clarificación y la filtración. Y estamos con la clase obrera, la clase trabajadora, bueno, que ha hecho un trabajo extraordinario porque esta planta nos permite, bueno, enviar todo lo que es el agua totalmente potabilizada, aproximadamente 80, 90 kilómetros hasta que llega a Nueva Esparta. En el caso de Nueva Esparta, a través de los ramales este y ramal oeste. Explícanos ese proceso que se ejecuta acá para abastecer, para enviar todo el agua potabilizada a todo lo que es Cumaná, Marihuitar, Araya y Nueva Esparta. Bueno, Ministro, muchas gracias por su visita. Nosotros aquí procesamos aproximadamente 5.000 litros por segundo de agua, que es, se le aplica cloro para su desinfección, pasa por el proceso de clarificación y filtración, para así ser llevada a los hogares de las cuatro comunidades como son Cumaná, Marihuitar, Araya y Margarita. Se han hecho trabajos de rehabilitación de filtros, se han hecho trabajos en los clarificadores y podemos garantizar ahorita el suministro de agua hacia estas comunidades mencionadas. Nosotros vamos a seguir avanzando, muy importante. Esa es la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Estamos hoy en el Estado Sucre, bueno, chequeando, infeccionando, todo lo que son los procesos hídricos, tanto de agua potable como aguas servidas también, el trabajo para darle atención, para darle respuesta a nuestro pueblo.